Bueno, pues estábamos a finales de junio, creo recordar, y entonces me llega un mensaje por Facebook diciéndome si me apetece participar en el proyecto, me comenta, el director me comenta, porque es el que contacta conmigo de qué va a ir, cuál es el argumento, y me pasa el guión, y lo leo, me gusta mucho, y aun teniendo las fechas mal, me gustó tanto la propuesta y me pareció tan original, que bueno, conseguimos hacerle un hueco y entonces, bueno, así empezó mi andadura por este film. Me pareció muy curioso y muy original porque era un thriller, y tenía cine dentro del cine, lo cual siempre es muy interesante para personas como nosotros que estamos muy vinculadas a esto, entonces me pareció algo muy original y realmente me apeteció hacerlo, esa perspectiva de que se viera, el espectador pudiera ver cómo era un rodaje por dentro y encima tuviera ese aliciente que era el thriller, el misterio, me pareció muy original. Bueno, pues esto que estaba comentando, enfocar que se vea el funcionamiento, porque mucha gente lo desconoce de cómo se trabaja una película, cómo se rueda, y que sean ellos los que sufren este contratiempo, este misterio que tienen que resolver. Me pareció que se nos daba importancia a la gente que nos dedicamos a esto y que nos visibilizaba dentro de una historia. Pues mi personaje es la Scrip, del nuevo grupo que entra a rodar. Y bueno, es una mujer así valiente, que tiene motivos personales para seguir en el lugar donde se desarrollan los hechos, pese a que están en peligro. Bueno, pues ya te digo, como teníamos muy poco tiempo, por lo menos yo no tenía demasiado tiempo, lo preparé en casa y bueno, luego comentarlo con el director y ver qué visión tenía el del personaje, qué visión tenía yo, y entonces llegar a un mutuo acuerdo y llevarlo a la práctica. Pues duro, intenso, largo, pero muy divertido. Muy divertido. Los compañeros eran excepcionales y la verdad es que el rodaje fue duro, pero mereció la pena, uno por el proyecto y dos por los compañeros, porque en los ratos que teníamos libres siempre había colegueo, nos reíamos, hablábamos, trabajábamos juntos y fue genial la verdad. Pues como teníamos tanto tiempo libre entre escena y escena, la verdad es que se creó un ambiente muy divertido y empezamos a grabar unos vídeos bailando, recorriendo el edificio este que era tan antiguo, buscando fantasmas, a ver si veíamos algo y jugando a juegos de mesa. La verdad es que buscamos siempre cosas para que no decayera la energía, como había tantos parones, siempre buscando reírnos y pasarlo bien. Bueno, creo que ya el hecho de hacer una película en tan poco tiempo con las condiciones que había y en Alicante ya creo que es un premio y un mérito, ya por no hablar de que es cine independiente y de bajo presupuesto. Y me parece un proyecto valiente y que hay que agradecer el que se hagan cosas así. Y yo desde luego volvería a colaborar con proyectos así porque hacen falta más y hay que ser muy valiente para sacarlos, como he comentado.